Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a enseñar las cosas que más he utilizado y las cosas que me han enamorado y que me han robado un poquito de mi corazón en este año que está a punto de acabar. Así que no me enrollo más porque soy muy pesada y vamos a empezar. No me veo capacitada para recomendaros absolutamente nada para la piel porque tengo la piel en el peor momento de mi vida así que de cuidados de la piel, cremas y demás no os voy a enseñar absolutamente nada. Lo que sí que os voy a enseñar es unas poquitas cosas de maquillaje de las cosas pues que he probado este año y que me han gustado y que necesito hasta el último día que esté en la tierra, o sea, lo necesito mucho. Y lo primero que os voy a enseñar es esta base de maquillaje que esto tengo una historia un poco extraña porque me la han enviado desde Beautique es de la marca GOSH y cuando me llegó a casa la dejé como un poco de lado y dije, esto es una base un poco extraña, no la voy a utilizar porque a mí esto no me va a gustar y ni le di una oportunidad, la dejé de lado y se la vi en un tutorial de maquillaje a Nona y vi que la utilizaba, que le quedaba genial, que la ponía con la Beauty Blender bueno, ya lo visteis en el vídeo anterior y me encantó. Y sí, se ha convertido en mi favorito, es una base muy ligera, no te da la sensación de pesadez, se funde muy bien con la piel, deja un aspecto muy natural, no te la deja ni mate, que no me gusta ni excesivamente brillante, que te parezca ahí que vas llena de grasa y de brillos y me cubre, me cubre lo esencial, pero a mayores esta base es... la cobertura es modulable, esto qué quiere decir, que puedes poner capa sobre capa que no te va a crear ahí una extra capa de maquillaje así que le tienes que dar la cobertura pues que tú quieras, a mí con una capa me va estupendamente así que bueno, aparte es hidratante, es que me encanta, es que no, no tengo mucho más que decir de esta base se me parece brutal, creo que ronda los 16 euros y en cuanto se me acabe porque esto es muy líquido y aún le queda un poquillo, va con cuenta gotas, no sé si os lo dije y cuando se me acabe pues la volveré a comprar y a comprar y a comprar y a comprar esto también os lo he enseñado en el vídeo anterior, pero es que os lo tengo que recomendar sí o sí y no me voy a enrollar mucho con esto es la paleta de NYX Ultimate, es en el tono 03, la Warm Neutrals poco tengo que decir de esto, para mí tiene los colores necesarios, tiene neutros, tiene rojizos me puede hacer un maquillaje para diario, me puede hacer un maquillaje de noche creo que todo el mundo debería de tener esta paleta porque si la utilizas para diario, maravillosamente bien si solo te maquillas para salir de noche, te va estupendamente, la necesitáis ronda los 17, 18 euros creo, más o menos yo reconozco que si la veo en la tienda probablemente no me gaste 18 euros pero la calidad de las sombras es brutal, tenéis 16 tonos, o sea, 1 euro cada sombra y ahora mismo me la compraría una y otra y otra vez y otra vez y otra vez y por último, para cosillas de maquillaje, quería recomendaros algo para los labios pero yo realmente no he probado una barra de labios este año que diga pues la volvería a comprar, la volvería a comprar, la volvería a comprar que pesadita estoy con la frase pero es que, no sé, o sea, hay barras de labios que me han encantado pero que se asemejan a muchas otras, por ejemplo, las Full Trollow de NYX, me encantan pero como NYX tampoco lo podéis encontrar todas dije, estos delineadores de labios la verdad es que soy una persona que no me delineaba los labios mucho por no decir nada, me está doliendo la garganta a morir y este año pues he comprado delineadores de estos buenos bonitos baratos de estos que ponen en Youtube, buenos bonitos baratos vale, pues me los he comprado y he probado los de Primark y los de Essence estos creo que rondan el euro 30 y los de Primark el euro 50 no necesitáis gastar los 10 euros en delineadores de labios de Primark, bueno, justo os cogí tonos nude pero lo tengo en rojo, lo tengo en rosa, lo tengo muy bien de colores y de Essence tengo dos también y me encantan o sea, los utilizo tanto para pintarme el labio entero como para delinearlo, que deja el labio mucho más bonito y como apunte, el 05 de Essence dicen que es el clon de Lolita de Kat Von D que si queréis delineadores de labios, que probéis los de esta marca que está muy bien vamos a coger el móvil y si este año me he cogido el iPhone por fin, yo no sé cuántos años llevaba queriendo cogerme el iPhone y a mí en lo del precio y tener que pagar tanto por un móvil me echaba para atrás pero era como ya, venga, lo necesitas más que nada era ya más bien por trabajo o sea, por Instagram, por llevar el Instagram bien y tal y cual os lo juro, estuve como 5 años pensando en comprarme el iPhone así que esto es un favorito, eh esto ya es un logro personal favorito lo que os iba a decir aplicaciones para el móvil lo ha petado Instagram para mí este año, la aplicación del año es Instagram tenemos Snapchat, tenemos directos, tenemos fotos o sea, es una aplicación que ha, en mi caso, ha reunido todo lo que me gusta en una aplicación entonces me parece súper cómodo sería Snapchat por los filtros y demás pero es que realmente no estoy utilizando Snapchat desde los dichosos Insta Stories estos así que os diría esa pero como seguro que todo el mundo la conocéis os voy a enseñar la de VSCO Camp seguramente también muchos conoceréis es para editar fotos no sé si queréis que os haga un vídeo sobre cómo edito fotos porque la verdad es que he aprendido a utilizar un poco más esta aplicación y no utilizo otra así que bueno, esta aplicación para editar fotos tiene filtros súper guays yo sí que es cierto que tengo algunos comprados pero bueno, que os la recomiendo porque está súper guay y es gratis, que es lo importante a ver, sigo mirando por el móvil porque esto lo estoy haciendo totalmente en directo vale, en la carpeta compras que os voy a hacer también lo de que hay mi iPhone, eh que quiero yo enseñaros en la carpeta compras tengo Chicfite Chic para mí, Chic para mí, Chic, Chic, Chic es una rebajita claro que sí, guapi así que bueno, tengo a la venta así algunas cosillas por si os queréis pasar os dejo mi usuario por abajo tenéis cosas un poco de todo el Lefty, Star, el Primark, hay de todo así que si os queréis pasar os la dejo por ahí es un vicio si os descargáis Chicfite para vender ropa es un auténtico vicio Clue, con esta aplicación colaboré anteriormente y yo creo que todo YouTube también colaboró con esta aplicación es para la regla, o sea, para saber cuándo te tiene que venir la regla cuáles son tus días fértiles, etcétera, etcétera, etcétera yo la utilizo para los días fértiles obviamente, ¿no? la utilizo básicamente para saber qué día me va a venir si me viene el día que me tiene que venir es muy cómoda, pienso que todo el mundo debería de tenerla puedes verlo como una ruedita que eso sí que a veces a lo mejor es un poco incómodo de mirar pero si no sí que lo puedes mirar como si fuera un calendario o sea, el calendario normal y ahora tengo que haceros una pregunta han añadido una cosa que es pues para añadir el ciclo de alguien o sea, si quieres añadir el ciclo de una amiga para saber qué día le va a venir la regla a tu amiga o si quieres invitar a alguien a ver tu ciclo no sé, eso a lo mejor está bien si le quieres decir a tu amiga mira, me va a venir la regla tal día no vamos a poder ir a la playa o sea, que a la playa ahora puedes ir igual pero a mí me toca las larices y es como el dolor de ovarios y... o si no para el ginecólogo o algo es que esto lo sé explícadelo pero vamos, que si eres chica tienes que tener clue o sea, es totalmente necesario y creo que ya no tengo más ay, sí, sí que tengo más el juego stop este de las palabritas he estado tan viciada a ese juego que no os podéis imaginar o sea, tenía cada cabreo conmigo misma horrible paso a complementos y como no le tengo que dar la razón a mi madre yo el año pasado creo que fue el año pasado me fui a comprar unas gafas para los ojos pues a ver a mí no me gusta llevar lentillas a mí me gustan las gafas me gusta llevarla como complemento y aún encima que estoy chosqui pues mejor porque no es algo que lleve de postureo es porque lo necesito así que bueno hace un año o así fui a comprar gafas yo siempre aprovecho cuando en multiópticas hay ofertas mira, me cogí estas creo que eran dos pares por 79 euros una cosa así no sé si ahora mismo está la oferta y bueno, el caso cogí unas básicas yo siempre me cojo unas básicas que son estas que bueno uy, que sucias están cogí unas básicas y luego mi madre me convenció para que cogiera las típicas que ahora lleva todo quisqui como de aviador pues esas yo cuando las cogí le dije a mi madre no me las voy a poner o sea, cómpralas pero no me las voy a poner porque no me gusta o sea, la gente me va a mirar raro son raras tal y cual pero me las empecé a poner me encantaron luego ya las empecé a llevar a todo el mundo y era como, vale ya no me siento sola en el mundo me encanta la verdad es que me gusta mucho como me quedan me preguntáis mucho por ellas son de multiópticas no sé si siguen gastando porque las mías ya tienen bastante tiempo y eso aprovechad ofertas de multiópticas porque está muy bien de precio y lo último que os voy a enseñar de complementos es este reloj de aquí yo soy muy fan de los relojes desde que empecé en YouTube sobre todo que gracias a Dios me mandan un gollón de relojes cada cual me gusta más pero este año si tengo que decir uno lo que me he puesto hasta la saciedad y hasta morir es este es de la marca Cluse yo esto me lo puse mucho porque era como muy original tenía la esfera en negro y tiene como brillantitos es modelo clásico pero era un poco diferente ¿no? lo de la esfera negra tal y cual bueno ahora ya lo tiene más marcas este me encanta si queréis hacer un regalo para navidad os lo recomiendo mucho, mucho, mucho la correa es de piel os va a durar muchísimo y es un reloj que nunca va a pasar de moda y que es muy bonito no sé qué precio ronda no quiero meter la pata pero os dejaré el link aquí abajo por si queréis echarle un vistazo a este reloj exacto o a la web y eso que este reloj de Cluse me encanta os lo recomiendo y estas navidades os lo tenéis que comprar los complementos no son absolutamente nada sin la ropa así que os voy a recomendar bueno, recomendar a decir qué es lo que me he puesto hasta morir este año en primer lugar las Bombers o sea me he puesto Bombers en verano en invierno tengo Bombers de invierno tengo Bombers finitas me encantan he hecho un vídeo dedicado a combinar las Bombers que os lo dejaré por aquí si me acuerdo de ponerlo y lo veo una prenda básica o sea yo le pregunté a mi amiga Elena le dije ¿realmente cuál es la prenda que yo me puse más este 2016? y me dijo las Bombers o sea, sin duda y yo creo que sí no tengo otra cosa que haya explotado tanto, tanto, tanto y lo que sí de zapatos el día que se me estropeen no sé qué voy a hacer sin ellos son estos botines de aquí tienen como 5, 4 años más o menos pero es que es el año que más me los he puesto sin duda son unos botines negros de corte un poco así cowboy y tienen los detalles de las tachuelas en plateado y la cadena así en plateada son muy cómodos me habían costado 15 euros hace 4 años o 5 no me acuerdo en unas rebajas de Pull&Bear o sea, estos exactos no los vais a encontrar los tengo que ir a llevar al zapatero porque tengo que cambiarle las tapas me los pongo en invierno me los pongo en verano en invierno ir todo de negro con estos botines mola mogollón necesitáis unos de este estilo os lo juro tengo unas ganas horribles de hacer un vídeo o bien mi colección de zapatos que creo que si no lo voy a hacer porque sería una película un largometraje o los zapatos que más me pongo eso creo que lo voy a hacer si os interesa dejármelo por aquí abajo porque tengo muchísimas ganas tengo muchos zapatos que me encantan ya sabéis que soy la loca de los zapatos así que bueno necesitáis unos botines de este estilo negro con algún detalle así original me flipa mucho os voy a hablar sobre mi serie favorita de esto sí que no tengo lugar a dudas sin duda es Stranger Things me ventilé la serie a ver que son 8 capítulos que solo hay una temporada pero os lo juro que me la ventilé en un día y medio más o menos pocas son las personas que no la han visto si tú no la has visto debes hacerlo o sea es una pedazo serie alucinante a mí no me gustan ese tipo de series yo para eso soy muy extraña a mí todo lo que tenga que ver con el amor y demás me encanta y cosas extrañas sucesos extraños y sustos a mí no me gustan pero esta serie no tiene nada que ver con el amor bueno tiene ahí una pequeña historia brutal también me habéis dicho que os diga cuál fue mi peli favorita este 2016 y qué pasa si os digo que realmente no tengo peli favorita ninguna peli este año me ha marcado de hecho ni me acuerdo las pelis que he visto o sea esos que no me han gustado mucho lo que sí que os puedo decir es mi grupo favorito de música si os digo a Borja Navarro creo que voy a ser un poco pesada así que vamos a ampliar fronteras y he dicho mira en tu cocha aparte de Borja Navarro y la Pantoja tiene que haber otro cantante vale he descubierto Taburete sé que ahora es como el grupo de moda pero os juro que a mí me ha encantado totalmente si no fuera el grupo de moda no lo hubiera conocido me encanta y sobre todo me encanta la canción Sirenas me parece un grupo por chulo es el del hijo de Bárcenas y bueno que escuchadlo porque está muy guay mirad que me encanta leer pero este año no he leído ningún libro los Reyes Magos de Oriente me han traído el libro electrónico este último año y sí que estuve leyendo algunos leí la saga de After leí el de Risto Mejide el de X y me han gustado pero ninguno ha sido una auténtica pasada así que tampoco os voy a recomendar ningún libro pues creo que ya he acabado de decir las cosas que han sido mis favoritas durante este 2016 creo que no me queda nada si echáis en falta algo preguntádmelo por aquí abajo que os lo digo bueno y eso que no me enrollo más que me voy que un beso muy grande que estoy muy feliz de haber vuelto a Youtube y de estar de vacaciones todavía más y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!